buenas tardes damas compañeros fanáticos nuevamente con ustedes quien les habla romulo están quiere y de los están quiere y brothers tratando de esta semana buscarle la mejor información a todas las personas que confían y apoyan a este canal mi salud y mis bendiciones a todos ustedes y que este fin de semana estamos de cumpleaños el día domingo logre el acierto y que más de uno de los seguidores obtenga un cuadrito con seis vienen pagando muy bien y bueno vamos a tratar de darle la mejor información vamos a comenzar con todo lo que el día a contestar el día domingo venga con su saludo brodercito tenso y vamos a comenzar con los invitados porque este programa pretende tener bastante muy buena información gracias rómulo la verdad que gracias nuevamente por estar acá presente todos nuestros seguidores esperemos que el programa se ha desodorado hay varios invitados uno de ellos es humberto pico colaborador de nosotros por las redes sociales el senador bruli de japonés que comparte con nosotros en el conversatorio típico todos los días sábado a las ocho de la noche programa que lleva muy bien el mago de otros alma rosa el popular de jesús rosario el popular alma rosa así que y hay un grómalo que tengo una sorpresita invitados un buen amigo de la narración en venezuela y se trata de jay clespo cual uno de los narradores del canal oficial del INH el cual le damos la bienvenida y también comparte por televisión con esos grandes amigos como lo son Jonathan Criollo el hijo de nuestro buen amigo Rico Carti ¿Usted se acuerda de Rico Carti? mhm de Marcai sí nombre usted porque ese es lo que le más a usted que a mí no no yo estoy es atento a lo que usted va a decir para comenzar con la información y bueno sean todos bienvenidos y vamos de una vez a lo que interesa a la opinión pública como lo que esta primera competencia yo pienso me decimos que ahora voy a salir de este candado la grada la número 6 White Cobra el guay que viene de obtener victoria con Ernesto Medina yo me decimos que usted llegó a batro a final con fuerza en los finales su máxima rival para mí va a ser la número 5 mis indianas en esta segunda competencia insisto con este yegua peor divino el morocho Juan Carlos García le vuelve a quitar la gríngola el yegua de verdad se vio en el trabajo lo hizo muy bien con la gríngola pero en carrera no quería saber nada y yo voy a indicar a este yegua peor divino que ahora pasa a la mano de y Omar Sangroni buena oportunidad el pupilo la pupila de la casa esperemos que pueda obtener victoria en esta segunda competencia y la vamos a indicar con característica de el partido vamos entonces le parece con la información de nuestro gran amigo Humberto Agorrea arroba Humberto Kiko en el twitter con su información bienvenido Humberto buenas tardes amigos hípicos bienvenido una vez más al programa los Stancheri Brothers gracias a Enzo y a Romulo Stancheri por la invitación para este día domingo manejamos tres informaciones una en la no válida y dos en las válidas comenzamos la no válida en la tercera carrera con el número 10 Granate de ahí brincaremos a la primera válida con el número 13 Go Nani Go esperando que nuestro buen amigo Enzo Stancheri se anote con nosotros con esa línea y cerramos nuestra información en la tercera válida con el número 11 Black Andrew creo que con esas líneas buscaremos solamente cuatro ejemplares para completar los seis de la fama gracias Enzo gracias Romulo y recuerden amigos denle a la campanita y suscribirse vendrán muchas sorpresas para lo que queda de año mucho éxito bendiciones plenas para todos mucha suerte para este fin de semana hasta la vista bueno señor Enzo escuchada la información de Humberto que él pretendía que usted se montara en la primera válida con su línea vamos a ver que usted va a dar yo por lo pronto voy a dejarlo a usted que termine con la no válida ya la información que usted dio en la primera para mí bastante precisa no tengo nada que acotar así que yo solo estaré indicando un caballo en la cuarta carrera vamos a indicarlo de una vez el número 5 Fear Times en carrera de 5 creo que el debutante de Ricky Ángelo con buen preguirí esto ha ido de flor bastante útil como por ejemplo Chifetar Princesa Harvest y Velocidad con mi Guajira ahora yo ese sí lo voy a indicar en la cuarta competencia número 5 Fear Times ya usted dio las dos primeras creo que esas son las marcas no hay nada que acotar así que vengase usted con las otras tres mira hablando de Humberto al cual saludamos estamos recibiendo un mensaje de la bella dama de Amir Moreno el cual saludo Genzo bendiciones así como tu hermano Rómulo aquí te envío mis tres líneas para el juego de 5 y 6 lo vio clarito y veremos si el mago se monta en el mismo barco en esta primera competencia bueno las líneas de Damilé en la primera válida la número 13 Go Nani Go luego la tercera válida Damilé quiere tumbar el 5 y 6 su línea va a ser Mateo o Boston el número 1 y cierra en la sexta difícil sexta válida para el juego de 5 y 6 con la número 10 Blue Linear así que gracias Yamilé por haber enviado tu información y ahora estamos indicando toda la suerte del mundo y ya veremos si nos montamos en el mismo barco que va con nuestro buen amigo Humberto Agorrea en esta tercera competencia Romblo ahora hay con las 3 no válidas restantes para mí va a participar el segundo imperdible de esta tanda no válida se trata del número 9 Invencible un caballo que viene de escoltar al caballo Padel caballo que ya son palabras mayores si bien esto reaparece pero reaparece muy bien trabajado este caballo montado por Emerson Medina lo voy a indicar con característica de imperdible en la cuarta competencia me voy a quedar con otro frío total corre el 5 nada más y se trata de este caballo Deep Attack suerte mucha suerte le deseo no te gusta ni tratar yo aprendí del maestro yo aprendí del maestro que me dijo que cuando un padrillo no tanto las madres sino cuando un padrillo debuta en la cría hay que darle un tiempo para adaptar y buscarle el cruce correcto Mayesto es debutante en la cría y de hecho dos ejemplares una yegua y un caballo que corrieron hijos de Mayesto no hicieron nada en el debut quiere decir que todavía hay que esperar para una próxima camada entonces yo le deseo toda la suerte del mundo con Deep Attack usted no vio lo que hizo este caballo en el debut este caballo no quería seguir la carrera cuando debutó en el futura yo lo di yo di compadre Peche yo di la exacta en esa carrera dije que lo voy a hacer anótese anótese un cafecito con hielo First Time el hijo de King Seraf que bien probado el padrillo contra el hijo de Mayesto que están debutando en la cría venezolana no hay ningún problema se va al 5 First Time primer tiempo y yo voy a Deep Attack el número 3 yo considero que este caballo Deep Attack ahora si está listo ya nos va compadre Peche sube 100 metros que son espectaculares este caballo venía a las perdidas y bueno remató con fuerza y fue capaz de llegar cuarto pero cerquita de lo que porque compadre Peche ganó galopando cerquita del segundo y tercer lugar así que yo me voy a quedar con este caballo Deep Attack el número 3 en contra del robo del hermano del comeniño del comeniño del debutante comeniño llamado First Time usted sabe que yo estos comeniños tengo que verlos corre primero ya por lo menos mi Patak debutó así que esa va a ser mi información en las tres restantes novales le parece entonces si vamos con la información del senador nipón José Algrinzón es el popular Bruce como no adelante Bruce bien amigos una vez más muchas gracias a los hermanos Rómulo y Enzo Estancheri por brindarnos la oportunidad o darnos la oportunidad de estar para todos ustedes en el programa Los Estancheri Brothers vamos a darle un par de regalos para el día domingo esta semana ambos corren en el 5 y 6 y como siempre hemos dicho Los Estancheri Brothers es la mejor opción para ustedes realizar sus gajas adelantadas para el día domingo fusionado con el conversatorio hípico los sábados a las 8 de la noche hora de Venezuela la mejor guía sin lugar a duda para que usted realice sus jugadas el día domingo en el hipódromo la rinconada nuestro primer regalo ocurre en la segunda válida para el juego del 5 y 6 una condicional de reclamo para caballos ganadores valorados entre 4 mil y 6 mil dólares y no es otro que el número 8 Velocity número 8 el pupilo delgado Márquez que veremos por quien será conducido este caballo debido a la suspensión que está haciendo efecto sobre Robert Capriles tal vez puede ser el clín del Tancur ya en Carlos Rodríguez no sabemos el que sea caballero sobre los lomos de este pupilo del estudio en Rafael un caballo que su reaparecida y la segunda después de su reaparecida fueron ante dos caballos infinitamente superiores a este lote el caballo Special Edition que luego llegó segundo el Clásico de Sprinter contra el caballo Bravucón y luego en su última el caballo Velocity vuelve a llegar a la mejor posición pero esta vez hasta nosotros hay cuerpos del superior Kingston en esa oportunidad el caballo que llegó segundo tercero si mal no recuerdo fue el caballo Mastery y yo la verdad veo a este caballo muy bajado de lote a pesar de ser vuelvo y repito una condicional de reclamo pero es que el caballo viene de correr contra ejemplares infinitamente superiores a esta agrupación sus principales enemigos por ejemplo según la Gaceta Hípica el caballo Baby José ha recorrido casi 8000 metros en sus últimas cuatro actuaciones y el caballo se ha perdido con caballos inferiores a los que enfrenta antes mencionado Velocity cuidado si incluso no sale a tomar la punta este pupilo de Gabriel Márquez se le viene de extremo en este segundo así que Velocity fijo en la segunda válida y recuerden sintonizar los días sábados a las 8 de la noche el conversatorio hípico con los hermanos de Stensheri su anfitrión Jesús Rosales Almarroso este servidor los datos de Rico el ingeniero José Luis Gutiérrez así como también José Antonio Larga Vita y todos los invitados los que quieran participar en la mejor conversa el mejor aspecto los fines de semana el conversatorio hípico allí bueno usted puede tener líneas como el de Valle que obtuvo Victoria el domingo y sobre todo líneas como Quality Princess en los acumulados en información de lujo de nuestro hermano nuestro partner Jesús Rosales Almarroso quien se lució con esa línea el día domingo solo en el conversatorio hípico usted puede tener informaciones como esta incluso informaciones como el decirle a la gente el por qué el caballo el de Frobe no era ninguna línea el domingo todos los panelistas principales del conversatorio acompañaron al caballo el de Frobe el domingo y yo creo que la gente allí solo con interpretar las razones fuertes fundamentales de por qué este caballo no era una línea el domingo sin lugar a dudas que marca la diferencia en lo que es el conversatorio hípico todos los sábados vuelvo y repito las 8 de la noche hora de Venezuela 7 de la noche hora de Colombia usted podrá escuchar la mejor guía para el día domingo que después viene condensada con la cátedra la mejor cátedra de Venezuela actualmente la del conversatorio hípico con Jesús Rosales Almarroso los hermanos de Tancher y el ingeniero José Luis Gutiérrez este servidor y los datos de Rico y todos sus invitados y la segunda información es otra que en la quinta válida se trata de este caballo Yes and Yes el pupilo de Rafael Emilio Cartolano que será conducido por Joel Luis González y realmente yo veo este caballo muy sobrado en esta agrupación a pesar de ser ganadores de una caballo que se viene de parar con el de Valle que bueno fue línea la semana pasada y ganó de manera holgada el de Valle después de ese compromiso fue capaz de escoltar a José Enrique luego escoltó el de Mabel y como lo dije anteriormente ganó la semana pasada y en su última el caballo se pierde con King Oxus que bueno fue línea incluso de Almarroso y King Oxus y King Oxus luego repite en el lote de arriba o sea dos caballos que ahorita realmente si lo metemos en esta agrupación no se sabe por cuántos cuerpos ganan este recibe el súper oportuno descargo de Joel Luis González y fíjense que según la Gaceta Hípica sus dos enemigos el caballo Gran Roque le da 5 kilos a este caballo Yes and Yes y su otro enemigo según la Gaceta que es Moni de Van ganó debutando y luego tiene más de 20 carreras sin ganar después no ha podido volver a ver la meta en son victoriosos así que fijo Yes and Yes en esta quinta válida recuerden las informaciones de Velocity en la segunda válida y allá en la quinta muchas gracias a los hermanos Romulo Enzo y Estancheri y nos vemos el sábado a las 8 de la noche por el conversatorio hípico a través de la red social X brindarles la mejor información del día domingo así que nos vemos el sábado en el conversatorio hípico y sin lugar a dudas siga sintonizando el mejor programa los días jueves a esta hora los Estancheri brother bueno dada ya la información del popular brú creemos que el hombre de esta semana si puede batear de mil puntos toda la suerte del caso a Humberto a la señora a la dama a la bella dama Yamilet y al popular brú con las informaciones que ya se publicaron en audio a través del canal y bueno véngase entonces usted brothercito Enzo con la primera segunda válida gracias Rómulo bueno llegamos a esta quinta competencia primera válida para el juego de 66 donde voy a montarme en ese mismo barco en el mismo velero salga sapo salga rana se trata de de esta llego a go nani go llego a que indudablemente si sabe testigo le he dado dos veces que lleva ha partido mal eh a que llego le pusieron el bostal velán que de verdad cuando vi la los inscritos el día domingo el día lunes yo dije nada esta es la carrera de esta llego a go nani go inteligentemente su propio ser su entrenador de aquí Gustavo sabe que esta llego agacha mucho la cabeza y ese puede ser el eslabón perdido de que esta llego no parta con medianamente bien así que yo creo que ahora con este descargo excelente por cierto descargo de propina sangroni el cual va ser yo quité mucho mucho cuidado con este aprendiz el domingo puede tener obtener más de una victoria y yo creo que el go nani go va a ser una de ellas llegamos a esta segunda válida para el juego puede ser 56 no sin antes vamos lo vamos a felicitar a las autoridades del INH porque volvieron a activar las carreras de reclamos me encantan a mi las carreras de reclamos que es de toda esta carrera bien parejita bien nutrida corren 13 animales y ejemplar es que el reclamo yo me acuerdo muy bien de una llegua que yo tenía y tú te acuerdas la campeona del reclamo la princesa ganadora de más de 13 competencias y solamente ya no como 7 u 8 carreras de reclamos una llegua disminuida con doble fractura en ambas rodillas una fractura en cada rodilla y bueno la llegua de verdad en el noche reclamos yo espectáculo dio presencia dio satisfacciones y por eso aplaudimos esa iniciativa de las autoridades del INH al colocar nuevamente las carreras de reclamos 20 puntos para eso en esta segunda válida para el juego es que se me va a quedar con una simple fórmula se trata de este número 8 velocity que usted no ha dado en su vaso de quién lo van a conducir yo sé que por ahí usted ya está bateado los cambios de monta ya ratificados el día de hoy confirmados Miss Indiana será conducida por Jonathan Aray y en esta competencia velocity el yoki será Larry Mejías así que puede continuar usted con su información la segunda válida cuando si tenemos la prestigia como es debido lo decimos y no siempre nos quedamos callados así que ya lo saben velocity con el internacional Larry Mejías será el chocke el número 8 uno de los grandes favoritos presentado por este buen entrenador Gabriel Márquez yo lo voy a acompañar Rómulo con el número 7 el trastler de la cuadra del bordo Germán Rojas y lo voy a acompañar con el número 9 Maximo Fortune buscando el dividendo como es sabroso cobrar bien mire que hay que sellar de 5 y 6 están pagando extraordinariamente bien la semana pasada 3 mil casi 3 mil 500 3 mil 600 dólares que no son nada nada malo para por lo menos medio llenar la nevera durante dos o tres meses que triple fórmula en esta segunda válida el número 8 Velocity el número 7 el drastler y el número 9 Maximo Fortune para este servidor en la primera válida la primera marca obligada es el número 13 Go Nani Go obviamente ya usted puso todo lo que a su favor esta yegua tiene para obtener triunfo así que debemos ser precisos y marcarla aunque la carrera no es tan clara ya que se ganan unas con otras acuérdense que este es el bendito lote de perdedores que siempre es donde se trata de buscar el dividendo yo voy a acompañar con la número 1 Coffee Time el puesto de Pita la favorece si llega a tomar la punta y la yegua el número 2 no la facilita tanto ya podría venir corriendo cerca y hacer suya la victoria la número 2 Leinda Vizcaína la dieron varias personas acuérdense que en esa carrera ganó la gran esperanza bueno esta yegua pareciera que es de distancias intermedias ya que su pedigría si lo dice y su accionar en esa última competencia pero viene de dotar segundo de la gran esperanza que metió un lavado y bueno este ahora con 100 metros más un poco más de entrenamiento el descargo del aprendiz canelón que estaba vido ansioso de obtener triunfo eso le podría dar el plus para que el yoki tratara de ganar la carrera y acompañaré con el número 3 Mike Gil Alejandra por eso de que esta yegua ya yo la he venido dando varias veces la yegua estaba bastante estable y Hermickson Medina mejora hace que mejora un poco digamos la monta en cuanto a la energía por un muchacho que es bastante joven y tiene piernas para poder hacer ganar la carrera así que yo me quedaré en la primera válida con el 13 con Anigou el 1 Coffee Time el 2 Linda Vizcaya y el número 3 Mike Gil Alejandra la segunda válida también trataré de buscar el dividendo recuerden que estamos el cumpleaños el día domingo y bueno tenemos la cabla de que el cumpleañero siempre tiene su premio en metálico el día de su cumpleaños y nos ha venido cumpliendo año tras año así que vamos a buscar viviendo aquí también ya que tengo unas buenas líneas para el resto de las válidas que están por cumplirse voy a estar en primer tema con el 8 Velocity obviamente es el superior el que pareciera tener todo para ganar pero el Handicap está en su contra y aunque monta la Rimejía que es un yoki bastante experimentado podría eso mermar con la victoria que pudiera obtener de manera sorbente según el papel este número 8 Velocity acompañaré con Draxler que es un caballo bastante loco perdió el látigo en su última se ganó con Tui que perdió el látigo a Velocity así que José Gilberto Hernández es un yoki que sabemos cuando viene adelante la reta final es difícil de pasar y bueno Germán Roja es un excelente entrenador así que acompañaré buscaré el dividiendo con el 10 de 15 este fue el dato exclusivo de los Estanqueri donde usted dio su línea Tanabo y ganó de manera solamente Tanabo el 15 llegó bastante cerca no lo voy a dejar por fuera porque pudiera ser este el lote que tomara triunfo montando mucho en la cuadra Ricky Año en las últimas semanas de Ricky D'Angelo y completaré con el 13 Kim Bulbs por eso de que este caballo estaba de ver en su última carrera sus tres últimas carreras estaba de ver la victoria que a bien se le ha dado esquiva en la última competencia repite Palencia ahora con su compadre Chirino con el cual ha ganado varias carreras con Tanabo así que no lo voy a dejar por fuera no voy a hacer que los amigos nos acaben el 5 y 6 y como quiero pegar 6 entonces combinaré 4 en la segunda válida el 8 Velocity el 7 Draxler el 3 de King Zeus el número 3 es Kim Bulbs le parece si colocamos al Mago de Oz al señor Jesús Rosales como no vamos a escuchar la información de Arroba Almarroso del conversatorio hípico el popular Mago de Oz feliz día tengan todos los amigos hípicos que nos acompañan en esta nueva emisión del programa de los Stanquieri Brothers de mis fratelos Enzo y Rómulo Stanquieri a través de su canal de YouTube para mí es un placer como siempre compartir con ustedes a través de esta ventana específicamente algunas informaciones para las carreras del próximo domingo primero de octubre del año 2023 primera carrera del programa una prueba que se va a disputar en 1200 metros la que corre lo más fijo para mí las no válidas y se trata de la número 2 Amor a Amor esta es una carrera que a mi juicio la diferencia la va a marcar el Handicap y esta pupila de Rubén Lanz se ve bastante favorecida con este descargo de 4 kilos del aprendiz González que lo viene haciendo bastante bastante bien y tiene a su favor que en sus últimas carreras se ha enfrentado ha tenido un roce mucho mayor con lotes más fuertes que este y en esta oportunidad con apenas 1200 metros una prueba donde Stren Maya debe salir a marcar la velocidad pero esta llevo ha demostrado que es tan rápida como floja al final y yo creo que eso lo va a favorecer o va a favorecer a la número 2 Amor a Amor en los últimos metros así que Amor a Amor la número 2 fija en las no válidas tercera válida para el juego del 5 y 6 una carrera que se va a disputar en 1200 metros y que reúne un lote sin calidad alguna de caballos de 4 y más años debutantes o no ganadores pero yo voy a tratar de buscar el acierto con una sugerencia fija y va a estar defendida en las patas del número 11 Black Andrew número 11 este ejemplar anunciaba que iba a salir pronto del lote de perdedores pero tuvo algunos problemas de salud por lo cual tuvo que ser parado reapareció el ejemplar llegó algo lejos mejoró un poco su siguiente pero ahora cambia de cuadra de la de César Morón pasa ahora a la de Yanir Hurtado y lo importante lo relevante de este ejemplar Black Andrew es que ahora buscan la monta de Jonathan Aray por lejos el mejor jockey que hay en la carrera una prueba donde no hay mucha velocidad Black Andrew puede aprovechar ese puesto de pista y salir a buscar la punta o correr bastante cerca de la velocidad y al final creo que va a ser muy difícil que derroten a este Black Andrew número 11 mi sugerencia fija en la tercera valida para el juego del 5 y 6 cuarta valida para el juego del 5 y 6 una prueba que se va a disputar en 1200 metros mi segunda sugerencia fija defendida en esta oportunidad por la número 6 Rosa Morena una yegua que yo no le voy a tomar en cuenta su última ya que salió en punta no la pelearon y en los 600 ya no era enemiga algo tuvo que haberle pasado no llegó lejos llegó apenas a 7 cuerpos y un cuarto de Chaviela y ahora buscan la suerte con otro aprendiz que le descarga 4 kilos va bastante liviana y en un lote donde la calidad está escondida y donde no parece haber enemigas que sigan la velocidad de Rosa Morena yo creo que ahora si le tocó la oportunidad para salir de perdedora la pupila Ramón García así que 6 Rosa Morena mi segunda sugerencia fija para el popular juego del 5 y 6 agradezco nuevamente la oportunidad que me brindan los frateros Romulo y Enzo Stankieri a través de los Stankieri Brothers para estar en contacto con ustedes yo los animo a seguir el canal de los Stankieri Brothers suscribiéndose activando la campanita para que le lleguen las notificaciones y para que estén pendientes con todo lo que viene porque vienen cosas muy muy buenas muy muy pronto también a través del canal de los Stankieri Brothers y el próximo sábado nos conseguimos en el horario de costumbre 8 pm a través de la plataforma X o lo que anteriormente era conocido como Twitter en el conversatorio hípico para hablar de caballos recuerden los Stankieri Brothers y conversatorio hípico son los sitios donde nos reunimos los amigos para hablar de caballos un gran abrazo a todos mucho éxito mucha suerte que la diosa fortuna los abrace y nos encontramos en el conversatorio hípico el próximo sábado un gran abrazo bueno en cito el señor mago de 12 fue con tres fijas de antología para este día domingo muy acertado cuando se ilumina con esas informaciones sobre todo en las no válidas con esa gran fija de amor amor esperemos que se le cumpla el análisis que hizo y bueno su triunfo no le sabría decir no le sabría decir esperemos que le sienta el patrimonio al popular al marroso porque la milen que está en Colombia dice que se va a llegar al matrimonio al marroso ah bueno todo es factible entonces le deseamos felicidad al señor al marroso en esta tercera válida voy a tomar yo la batuta señor Enzo en primera marca debe ser la marca obligada pues de esta primera válida debe ser el ejemplar número uno Mateos Boston este caballo mejorado mucho en cancha es la línea de nuestra gran amiga Yamilei se la vamos a ligar con toda la fuerza del mundo recuerde que aunque usted yo no perdón usted se la va a ligar a muerte yo no ah bueno y a todos los que están en el cinturón bueno vamos a ver si me da ese regalo de cumpleaños y en el centro hípico de costumbre me pongo un yeso en la mano para esperar el dividendo en la taquilla con la línea que usted me va a dedicar en la tercera válida como que le gusta jugosa ah bueno con el dividendo voy a acompañar al uno Mateo Boston que ha trabajado muy bien en cancha y Rubén lo ha venido poco a poco poniendo en forma aunque no ha en cuerpos la cantidad de cuerpos con los que se lo han ganado no dice realmente el chance del ejemplar pero vean los tiempos en su última competencia le metieron 78 eso es un traspolándolo a 1.273 y si vemos aquí sacando los debutantes creo que es el mejor tiempo proyectado para la distancia de los 1.200 metros montó el Mixon Medina y sabemos que el Jockey no gana con tanta frecuencia porque ya no tiene la ventaja al descargo pero poco a poco también se ha ido colocando con la experiencia a la par de los jinetes profesionales así que el 1 Mateo Botton será mi primera marca mi segunda marca será el número 2 Scouting Chief tomen en cuenta que este caballo en su última no pudo accionar en velocidad pero tengo la información de que le pusieron silla toda la semana y vuelta al revés lo que quiere decir que usted sabe que eso es para buscar la intención no hay velocidad franca y sabiendo el profesionalismo del entrenador Germán Rojas cuidadito este Scouting Chief se va se va se va y no se para porque usted sabe que la pista de la riconada es muy variable y a veces viene voladora y completaré con el número 3 el número 8 eterno un ejemplar que debutó con muchos problemas corriendo siempre por fuera corrió de manera haciendo extraño y bueno llegó bastante lejos pero Quevedo es una de las montas que tiene y al no participar Caprile por la suspensión a la cual se le hará efectivo a partir de esta semana por 6 meses queda como decimos los en el largo béisboleros los que hemos jugado béisbol queda como cuarto late Quevedo y novio de la madre así que en números el 1 Mateos Boston el 2 Scouting Chief y el número 8 eterno y en la cuarta válida vamos a indicar a a esta yegua vamos a ver aquí estoy buscando la la información creo que esta número 6 Rosa Morena tiene todo para obtener triunfo debe ser marca obligada y puesta fija en todos los formularios ya que aunque se ganan unas con otras y ya se la viene de ganar decidida tomen cuenta que Rosa Morena ahora recibe otra vez de cargo corre con 51 kilos y va a volver a tomar la punta a tratar de ganar de extremo a extremo así que yo voy a indicar esta número número 6 Rosa Morena como fija y bueno con un Cristo en la mano a ver si logro que esta yegua por fin nos saque de perdedor y podamos obtener un triunfo con esta yegua Rosa Morena de la cuadra de Ramón García así que véngase usted entonces con la tercera cuarta válida brodercito empiece a rezar un padre nuestro yo padre nuestro el credo ave maría la celina se tiró que está tan difícil octava competencia como la cuarta válida llegamos a esta séptima carrera distancia de 1200 metros ejemplares de verdad que ha mostrado una cualidad ecuánime escuálida entonces yo acá voy a indicar mi segunda línea para el juego de 76 es a la que me va a dedicar usted es a la que yo le voy a dedicar a usted como le instante que paguen buenos dividendos esperemos aunque yo creo que este caballo va a ser uno de los grandes favoritos a la par de la línea de la bella de Aminette como lo es Mateo o Boston se trata de este número 8 eterno Rómulo Sanchieri eterno es la línea que te voy a dedicar un caballo que el debut de verdad el debut es esta semana este caballo debuta es el domingo que viene olviden el debut de este caballo sabe que tuvo muchos problemas el caballo siempre cargado afuera peleando con el minete puede en verdad la repetición para mí si este caballo responde de los ejercicios que tiene en privado este no es el lote que va a detener este caballo eterno así que con características imperribles en contra de la línea de Yamilé y dedicándose a ustedes a todos los seguidores de los Sanchieri el número ocho eterno llegamos a esta octava competencia en mil doscientos metros cuarta barriaca de juego de cinco y seis yo no la veo tan fácil como la ves tú Romulín yo voy a indicar hasta cinco ejemplares las que más me agrada mi sangre llegó a Doña a ver la número cuatro que pasa a las manos de Leomar Sangroni entrena nuestro buen amigo Aldo Traversa Vitale yo me voy a quedar con esta yegua como primer citerrón segundo segunda en discordia me voy a por esta yegua decidida otra de Humberto Correia el cual desde que salió de Leblón está gana y se gana y se gana y de verdad se lo merece porque ha sido constante siempre está ahí trabajando mañana tarde y esta noche saliendo tarde de las caballerías así que me voy a quedar con esta yegua decidida tercer término en tercero rey la número seis Rosa Morena la cual es tu línea la respeto y de verdad esperemos que aciarte es tu línea Romulín el cuarto indicado me voy a quedar con una yegua que tiene loco a nuestro buen amigo Ismael Martínez el popular bosque piano como le decimos a sus amigos y quinta una yegua que bueno cuál es la cuál es la cuarta dijo la de Martínez no dice el número el once Black Runner no da ni el nombre no yo dije el trecio mi estar la de Ah ok disculpe el trecio mi estar en la cuarta y como quinta en discordia me voy a quedar con esa yegua arriba que marcó la reaparecida ese buen entrenador como lo es César Galipoli llegado desde Europa me llegó a que bueno mire lo que aumentó esa yegua en su última más de 20 kilos y esa yegua de verdad no quería perder y a mí me asustó porque no lo había dado en una doble fórmula donde indicamos esta tarde a Chaviera como la probable ganadora de esta competencia así que Rómulo cinco para mí el cuatro Doña Vero la número cinco decidida la número seis Rosa Morena la número tres Sio Mi Estrada de Ismael Martínez y cerramos con la número ocho Ribonela bueno usted sabe que estoy pensando en la línea que usted me dedicó nadie es eterno en la vida pero espero que yo pueda obtener triunfo entonces con este ejemplar y como dice la canción no me llores sino que más bien felicidad con el dinerito que voy a cobrar con la línea del señor Enzo Estanqueri eterno Enzo déjeme darlo aquí dice está válida para que ustedes luego se despidan ah no tenemos al otro invitado vamos con el invitado de lujo de esta semana el señor J Crespo le parece adelante amigo J bueno amigos para mí es un placer estar por acá en el canal de YouTube con The Brother Estanqueri los hermanos Estanqueri compartiendo con mi gran amigo Enzo Estanqueri y su hermano Rómulo Estanqueri en el programa para dar ganadores en el hipódromo La Rinconada todos a seguir el programa a través del canal de YouTube y darle me gusta y tocar la campanita he estado bastante alejado del contacto con la gente en el Twitter debido a problemas ajenos a mi voluntad se me dañó el teléfono el hotmail me bloqueó la entrada de acceso a mi clave después tenía un teléfono de respaldo que como lo abrí hace muchos años ese teléfono ya no existe y entonces quedé sin respaldo telefónico por ese motivo no me pueden enviar la clave a ningún lugar entonces tengo que arreglar el otro teléfono y sacar de allí el Twitter para el teléfono que tengo actualmente así que bueno pronto de nuevo estaré en Twitter mi Twitter sigue siendo el mismo simplemente es cuestión de esperar y por eso ha sido mi ausencia dentro del Twitter así que no crean que es que no he hablado por otras razones de las cuales quizás especulan porque hoy en día especulan hasta de los más mínimos bueno dicen de todo menos lo bueno pero aquí estamos nosotros para hablar de lo bueno buscar de dar esos ganadores para el hipódromo la rinconada comenzaré a la altura de las válidas vamos a centrarnos en lo que es las válidas para el 5 y 6 en la primera válida yo creo que Go Nani Go podría ser la línea sin embargo creo que aquellos que puedan buscar un buen dividendo en esta primera válida pueden acompañarla con la yegua My Girl Alejandra esta yegua Go Nani Go está plenamente lista y My Girl Alejandra está muy puesta también yo creo que esta podría ser la gran sorpresa abriendo el 5 y 6 y a emocionarse pues para seguir ligando los 5 que quedan pero yo considero que Go Nani Go es la macha y My Girl Alejandra la sorpresa 13-3 3-13 en la primera válida para el 5 y 6 y la otra morocha considero que corre a la altura de la quinta válida el ejemplar Yes and Yes indudablemente se nota muy sobrado en esta agrupación pero hay un caballo que me llama poderosamente la atención creo que es razonable borrarle las dos últimas olvidarse de ellas porque ha corrido sin unos implementos que le han hecho falta y el caballo el gran Rocky va a ser un gran enemigo en esta quinta válida para el 5 y 6 así que ahí tienen Yes and Yes y el gran Rocky el gran Rocky Yes and Yes en la quinta válida para el 5 y 6 y en las no válidas se llevan de robo de super robo en la segunda carrera a Fiordelino una yegua que corrió con gringolas estrenando gringolas en su última y se perdió y mucha gente especulando lo que no es también y ahora le quitaron la gringola ahí está la simbología en el papel de lo que pudo haber ocurrido la yegua a Fiordelino no le cayó bien la gringola ahora se la quitaron entonces es cuestión de que le están buscando la vuelta y por ese motivo estoy tocando el punto no porque me guste de robo Fiordelino estoy tocando el punto para que para para que se entienda un poco el panorama y que la carrera no es ninguna mantequilla puede que gane no de repente gana hasta fácil porque no hay nada más fácil para dejar en ridículo a un hombre que un caballo pero yo les estoy diciendo simplemente que no es una yegua que garantiza porque se le está buscando la vuelta y cuando se la consigan bueno termina ganando fácil está bien pero no sabemos si en esta ocasión ese es el gran enigma de la carrera segunda del programa aunque bueno el que le guste esa es la macha de la carrera esa es la lógica y por lógica lógica debería imponerse pero por razones de condiciones técnicas tengo mis ciertas dudas bueno esa fue la información que pude traerles para el 5 y 6 tratar de orientarlos tratar de que usted pueda acercarse un poco más a los 6 de la fama los 6 que si están pagando así que todos a sellar el 5 y 6 un 5 y 6 que ha que ha dado muchísimo que hablar y que todas las semanas está récord tras récord tras récord esto es sinónimo de que se ha ido avanzando y es una excelente apuesta nuevamente y se ha vuelto la tradición de los venezolanos y la buena alternativa para conseguir un extra los domingos en la rinconada bueno amigos les repito pronto estaré a través de twitter con mi mismo twitter gracias a mi amigo mi hermano enzo estanquieri gracias rómulo estanquieri mi mejor deseo para que tengan el éxito mayor posible dentro de lo que se están proponiendo les invito a los oyentes del programa los seguidores que activen la campanita a través del programa de el canal en youtube de los hermanos estanquieri un placer haber estado con ustedes y será hasta entonces bueno eso ahí estaba la información de jay crepo se montó en dos morochas dando preferencia en esas dos carreras a una de las dos solo que dio la explicación de por qué hay que jugar fórmula doble y bueno dio una una apreciación en las no valias donde se monta con su fija fior di lino así que los dos van abrochados tratando de sacar de perdedor a esta yegua hermana completa de le capaneles que bueno lamentablemente no ha podido tener triunfo con su capaneles fue tan productivo en esta quinta válida dígame me voy a decir algo si jay tiene conocimiento de entrenamiento él estuvo recibiendo clases jay no es que es narrador nada más jay pasó por llegó a ser narrador pero él quería ser entrenador y tiene sus buenos conocimientos ok esperemos que pueda ser productiva la información del amigo jay crepo esta semana para el canal de los estanqueri brother porque tenemos que salir de la luz la gente no nos va a apoyar para siempre y así que no le hemos mandado saludar a nuestro amigo andré amiga sarahí eso yo creo que con su primera marca con su santoña vero le dijo que usted puede pararse en el remate de costumbre en su centro hípico de preferencia y tratar de conseguir con el brother eso que usted liga demasiado esa victoria de doña vero en contra de la línea de este servidor rosa morena y bueno imagino yo que andré seguirá con este servidor montado tratando de volver a la senda ganadora como lo hemos hecho siempre en esta quinta válida andré aprendido y que andré aprendido ya sabe que yo te lo dije y ya ya se bajó bueno en algún momento agarro la racha acuérdense que este fin de semana soy cumpleañero y tengo energías positivas a granel posible quinta válida yo creo que la carrera es de dos por fin colocaron la gringa la gran rock y lo dijimos en el programa anterior donde él corrió una última válida y por qué no lo dimos realmente no se empleó llegó bastante lejos o más bien de mejoró y ahora vuelve la gríngola a Gabriel Márquez sobre este ejemplar es un dato que hay que ponerle un ojo rayarlo ahí porque ese es el implemento que puede hacer la diferencia ya que ha demostrado que dos segundos con ese implemento es con el que él corre y monta al jockey de confianza pero dada es la situación de que el handicap lo va a perjudicar yo me voy a ir con mi segunda línea y es el número 11 y ese es dato atrasado de la tanquera y brother lo dimos en su penúltima no pudo tener triunfo contra el de Valle lo dimos en la antepenúltima línea y bueno votó la carrera Michael Rodríguez perdiendo a cabeza con Combination y se nos fueron de las manos un buen 4.6 en esta oportunidad ya luego del descanso volviendo a su lote a su distancia con el descargo de González la aprendí de moda porque usted sabe que todos aprendices se ponen de moda rápidamente esperemos que cuando llegue al profesional mantenga la senda victoriosa yo creo que se ve inmenso mandé a averiguar cómo estaba en cancha este ejemplar y bueno ya ustedes saben que yo tengo mi informante en la pista del hipódromo de la rincona y me dijo que este se quiere comer solo y se monta esa persona también con mi línea así que ya yo estoy reforzado y creo que voy a ser ganador en la quinta válida con el número 11 de todo ser normal así que el número 11 es la segunda línea de este servidor para la jornada del día domingo primero de octubre del 2023 y esta sexta válida por lo que se siente cumplir o llegar a los 60 años 60 yo no tengo 60 no tengo 50 60 tiene usted yo tengo 50 ah usted nació primero usted no nació primero que yo no nació primero por supuesto eso se ve en el físico no me mate no me insulte ah mire le voy a mandar mi saludo que se antes que se me antes que se yo cierre el programa con la sexta válida a mi amiga Daniela que de verdad agradezco todos los comentarios positivos que tiene son otras personas una hípica de niña su padre era hípico bueno a morir ya no estaba en este plazo pero siempre de niña la llevaba al hipódromo y ella se crió en el mundo del hipismo y bueno le gusta su cuadrito y desde que escucha los estanqueados nos ha dado bendiciones con su apoyo a través de las redes sociales yo le mando toda mi energía positiva para que su vida se encamine a donde ella desee porque las personas de buen corazón siempre deben estar llenas de bendiciones en esta sexta válida yo voy a indicar cuatro ejemplares también veo bastante difícil voy a estar en primer texto con el número 10 Bloody Mary Bloody Mary sabe que es un trago ¿no? el Bloody Mary vamos a ver si nos tomamos este traguito este fin de semana bueno segunda después la reaparecida viene con Adrián Pérez pero bueno Gabriel Marquez tratando de buscarle la vuelta a ver si le da un triunfo a este ejemplar y vamos a colocarlo primera marca no porque sea la que más me gusta sino porque esa fue la primera que yo crequé en mis marcas pero sin orden de preferencias lo estoy dando sí al azar solo que va a ser una de las que yo coloque en mi cuadro de 5 y 6 para tratar de obtener el ganador de la última válida como segundo término voy a estar con una yegua que es Dulce Andrea la número 3 otro jockey que no obtiene muchos triunfos del entrenador amigo suyo Ismael Martín usted sabrá más que yo de ese ejemplar pero usted lo mencionó en su última la dio en la penúltima donde corrió bastante bien en su última dijo que la iba a dejar por fuera porque nos fuimos con Michalot pero ella tuvo tropiezos múltiples venía en la punta y en este lote tan malo cualquier cosa puede pasar es una yegua de buen peso físico vean que empezó a ganar peso en la cuadra Ismael Martínez obviamente era por la reaparecida ahora debe estar un poco más ajustada debe bajar unos 5 o 6 kilos según la información que me dieron y podría obtener triunfo esta Dulce Andrea agregaré al 4 Grandain otro San pero es el mejor yo que el más ganador de toda la carrera no lo voy a dejar por fuera ya que en cualquier momento puede ganar acuente que esta es la yegua que ha tenido más de 7 entrenadores en las 8 6 entrenadores en las 8 carreras que ha corrido algo así que tiene la mejor información y completaré con la número 5 nuestra victoria la del San Remo no sé por qué no vaya a ser que ese sea el que me ponga a pagar el cuadro único y sea la del San Remo y yo la dejé por fuera acuérdense que es mi cumpleaños y voy por un cuadro por un momento ay Rómulo como que está caído en la última valla por un momento bueno estoy dejando por fuera Queen Grazer que tiene su chance pero no puedo dar póngala póngala porque esta es mi primera marca póngala entonces voy a agregar el cuadro va a salir barato de todas maneras se puede gastar un poquito más porque es el día del cumpleaños y bueno multiplicar colocaré al 6 entonces como quinta marca para no caerme con la primera marca de mi brother mayor entonces en números para mí sin orden de preferencia voy a dar por orden numérico el 2 dulce andré el 3 dulce andréa el 4 grandain el 5 nuestra victoria el 6 queen greisa y el número 10 en una difícil perdón en una muy difícil sexta válida yo me voy a despedir gracias a todos por acompañarnos y darnos el apoyo nos esperamos el sábado en el conversatorio hípico va a ser transmitido en vivo también por el canal de youtube de los estanquear y brother por este canal y va a ser también retransmitido por los estanquear y brother el fanpage en facebook para que las personas que no puedan entrar al twitter porque es una red social bastante compleja con los estrés como nuestro hermano jay así que ya sabes jay jajaja si tienes bloqueado el twitter puedes entrar al canal de los estanquear y brother y van a escuchar el programa de conversatorio hípico conversatorio hípico completo con la participación de de Rómulo del ingeniero José Luis Gutiérrez de Jesús Rosales Popular Marroso del senador Bruce José Gregorio Luis Gizones mis personas y los demás los datos de rico con el brillantico lo iba a decir de brillantico y los demás amigos que envían sus líneas y sus favoritos para el final de historia en la jornada del día domingo que el conversatorio era la gente donde nos reunimos el amigo como lo dijo Jesús en su intervención Sanctuary Brothers y conversatorio hípico es el sitio donde se reúnen los amigos yo mandarle también saludos déjenme 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 y usted hace lo demás bueno eso es todo eso es todo eso es todo amigos adelante señores con su información de la última valí todo su saludo quería darle saludos también a la a las dos bellas damas como lo son Daniela y Victoria que está ahí en Mendoza en Argentina ambas ellas de su cuadrito y bueno como nos decían por cuidado nosotros siempre los equitamos a ustedes y si pegamos le dejamos eso a mamá a mi mami así que toda la suerte del mundo gracias por seguirnos apoyando en esta quinta competencia Rómulo me voy a caer con una quinta valida para el juego de 56 con una doble fórmula yo si no me voy a caer con este caballo el gran Rocky ya inclusive lo nombró Jay este caballo va a ser de la marca se colocaron las gringolas nuevamente este sí estaba acostumbrado a correr con gringolas por la edad que tenía el caballo no como flotilino que a lo menos se iba a adaptar pero mucho más tarde y no estamos para perder tiempo con 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 ese animal y lo voy a acompañar con su línea Jeff Angel pero del gran Rocky buscando bueno si se cae Jeff Angel y gana el gran Rocky ya usted sabe lo que pagan los cuadros y en la sexta válida décima competencia por el juego de 56 mi primera marca como ya lo dije ya lo saben este llegó a Queen Greisa montada por el líder de la estadística González este caballo este llegó a Perón lo ha hecho muy pero muy bien siempre figurando en Pizarra la voy a acompañar con la línea de la número 10 Bluey Mary la sangre de Mary que es más que yo lo usaba como repotenciador Romulo no hay nada más el sabroso que fue de una buena barra con alcohol bueno me quedé un tomate concentrado un buen tomate concentrado con un toquecito de licor y el el organismo de una vez se organizaba en tercera en Victoria número 12 Street la pupila del pollito balsamo urdaneta puede presentarse la carrera me voy a quedar como cuarta marca con esta yegua no pero victoria ya tú lo dices todo le indicamos la última vez una yegua que cuidado y esta no es la que pone a pagar el 56 con José Gilberto Hernández les toma la punta y chao pechao porque acuérdense que la yegua dura y cualquiera bien fuera que llegó Bluey Mary pero esta yegua siempre regalaba un metro y entonces no se puede yo no lo voy a enseñar por esa misma razón y cierro con la número 4 Gran Daima presentada por Luis Peraza el cual nuevamente lo vemos estamos felices porque ya lo vemos nuevamente en el pago de vencedores haciendo el eslón y gana y gana y esperemos que siga así así que en esta sexta válida que nos den preferencia el número 6 la número 10 Bluey Mary la número 12 Sweet Flowers la número 5 nuestra victoria la yegua de la casa y la cerramos con la número 4 Gran Daima ya usted se despidió gracias nuevamente esperemos estar acertados Dios los bendiga que estén en el 6 que la diosa fortuna los abrace y nos encontramos nuevamente por acá en este mismo canal con el conversatorio híptico hermanado con el programa que dirige Jesús Rosales Popular para dar más rojo por Twitter los que no tengan Twitter ya saben que a partir de las 8 de la noche de todas maneras ahí llegará la notificación a los que se suscriban y podrán escuchar el conversatorio híptico gracias Dios me lo bendiga y esperemos estar acertados esta semana y que peguen los seis de la fama chau